Remax, Remax Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayas a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más Porque sé que por la forma en que me... Dime dónde es por ubicarte A mis amigos yo le llevo ¿Para qué más te lo pasas como tengo? Si yo te robo dile a tu jebo que no te entrego Cabero si te llevo el lobo Si te pones fresca yo te robo Ese noviecito es tuyo un bobo Si te pillo te voy a dar sin globo En la guachala adentro pa' que te enamores Sabes que soy a fuego, yo no creo en condones No te hablo claro, no como todos estos cabrones Que te venden la movie solo pa' que te impresiones Dime bebecita y de aquí nos fugamos Directo pa' la concha y en la suite nos quedamos Aprovecha que estoy suelto gastando y que coronamos Pa' sila y si llamas no le contestes al fulano De fuego vamos a arder Quemándonos al placer Comiéndonos viendo el amanecer De fuego vamos a arder Quemándonos al placer Comiéndonos viendo el amanecer Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo Y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se quepa Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo Y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se quepa Por la forma en que me miras Te la vas a buscar Contigo sin pensarlo yo me voy a involucrar Tu cuerpo me pone a pecar Hacemos lo que hacemos y después cada cual Sigue su camino, conmigo se vino Daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos que en mi mente no se borran Matamos las ganas nunca se ahorran Sigue su camino, conmigo se vino Y daría lo que sea porque fuéramos vecinos Las veces que lo hicimos que en mi mente no se borran Matamos las ganas nunca se ahorran Con la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar No nos pueden culpar, no soy el único tuyo Y como tú conozco un par No me voy a preocupar de si hay más porque se quepa Por la forma en que me miras me incita a pecar Dime y te salgo a buscar Quiero llevarte a un lugar donde no nos vayan a ubicar Y no nos pueden culpar, no soy el único tuyo Y como tú conozco un par Yo no me voy a preocupar de si hay más porque se quepa Por la forma en que me miras Remix, remix Mike Towers Super G Shadow Towers One World Music Carbon Fiber Music Farsi El Prato Yeah Pum hu 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 hu... Yep joining the Destination Are you ready? Yeah Yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Con la forma en que me mero Yeah, yeah, yeah Con la forma en que me mero Yeah, yeah, yeah Yeah